Es muy gratificante para nosotros por el trabajo que venimos haciendo, con 5 victorias seguidas es difícil en la liga conseguir esa racha. Estamos muy contentos pero todavía no falta, queremos más, queremos ir ganando, queremos ir mejorando y adaptándonos al juego que propone Pito. Así que contento de poder responderles y darle lo que ellos necesitan de mí. Gracias por ver el video.